¿Qué tal? Estamos de regreso y un gusto como siempre recibir aquí a Ismael Carvallo, director de la Facultad de Filosofía de León, en esta ocasión acompañado por David Granados, que encabeza la Asociación Rescate Histórico de México. Hace bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, el tema que los trae es los 200 años de la muerte de Pedro Moreno y de Francisco Javier Mina. Mira, Arnoldo, déjame platicarte. La verdad que es un proceso histórico. Es un proceso histórico que tiene que ver con la independencia de México. Hace siete años en todo el país se celebró por todo lo alto el bicentenario del inicio de la independencia. Pero la guerra de independencia duró 26 años hasta que logramos que el Reino de España nos considerara un país independiente. La República Mexicana lograron un tratado de paz y amistad con el Reino de España. Ese proceso tiene muchos elementos de historia muy interesantes. La etapa de Morelos, posterior a la de Hidalgo y Allende, que se acaba en 1815. Después vendría la etapa de la resistencia, hasta la que ahorita estamos conmemorando. Esa etapa que tendría... Las guerrilleras más... Así es. Cuando parecía que ya se había sofocado el movimiento. Cuando parecía que ya todo se había acabado. Entonces, esta etapa de Moreno y Mina en el centro del país, en 1817, nos da la oportunidad de preguntarnos y de contarnos a nosotros mismos una historia muy poco conocida en León, Guanajuato. Porque además actuaron centralmente en esta región, en el Bajío, ¿no? Así es. Bueno, pues prácticamente toda la gente que venía con Pedro Moreno estaba en el Fuerte del Sombrero. El Fuerte del Sombrero, como ustedes saben, está a la entrada de Sierra de Lobos. Y es municipio de León, Guanajuato, que lo compartimos con Lagos de Moreno, que es una ciudad que toma su nombre también por este héroe. Ese lugar, el Fuerte del Sombrero, era un lugar donde había 600 hombres y mujeres y niños. Javier Mina viene desde Europa, por vía de los Estados Unidos, luchando contra el absolutismo de Fernando VII. Él cree que pelear contra el absolutismo en cualquier país... Una especie de Che Guevara, a van de las letras, ¿no? Sí, de hecho, se le conoce como el, digamoslo así, como el Che Guevara del siglo XIX. O sea, ellos consideraban que patria no era el lugar donde nacías, sino donde se te respetaban tus derechos. Entonces, ellos iban luchando con todas estas personas que eran idealistas, eran gente romántica del siglo XIX, que creían que tenían que luchar y romper esas cadenas de esclavitud donde estuvieran, ¿no? Entonces, vienen a México y, bueno, pues se une a Pedro Moreno. Y el día de mañana, 27 de julio, se va a conmemorar los 200 años de lo que llamamos ahora la Batalla del Mesón de las Ánimas. Es un hecho histórico muy poco conocido, en donde del Fuerte del Sombrero bajan por los castillos, llegan al bordo del río, que en aquel tiempo era el río del Cuesillo, el río de los Gómez. Se acercan hasta el puente, hoy conocido como Puente Barón, pero el puente del Cuesillo, que cruzaba el pueblo del Cuesillo, y llegan a lo que es el Mercado República, en aquel tiempo Plaza de Santiago. Ahí empieza un combate, las tropas de mina toman rápidamente la posición. ¿Había una guarnición española? Había una guarnición española. Lo que no sabía Mina es que el día anterior habían llegado 800 soldados de la Batallón de Zaragoza y de lo que era Nueva Galicia, y León se acababa de reforzar. Pensaban que iba a ser un gran triunfo tomar León. Y pues al tomar la plaza, le dicen, comandante, esta no son la plaza principal, vamos hacia la plaza mayor. Entonces ellos se confunden, eran muchos extranjeros, toman Calle del Campo, Calle Libertad, y exactamente en la esquina de Libertad y Madero estaba una cosa que se le llamaba el Mesón de las Ánimas. Ese era un gran hostal, un lugar muy amplio, donde estaban las tropas que acababan de llegar. En esa esquina, hoy punto cotidiano de nuestra ciudad, del tránsito común. Hoy es el cruce de Libertad y qué? Libertad y Madero. Madero. Libertad y Madero. ¿Y hay una placa siquiera? No, no tenemos todavía nada. Estamos trabajando en todo eso. El Mesón desapareció hace mucho. Prácticamente ha desaparecido, era todo un cuarto de manzana, están los planos de la ciudad, era un cuarto de manzana, pero es un lugar que ahora quedan pequeños vestigios que nosotros ahora estamos tratando de rescatar como patrimonio edificado a la ciudad, y sobre todo como un buen pretexto para contarnos una historia que hace que nuestro centro histórico tome ese carácter de histórico. O sea, batalla por la independencia. Y que falta contar las historias del centro histórico de León y de León en general. Claro, es un importantísimo centro histórico de la ciudad, dos héroes nacionales que actualmente están en el ángel de la independencia, sus nombres están escritos con letras de oro en la Cámara de Diputados, están en las monedas, hay aeropuertos, ciudades, calles por todo México. Y una batalla interesantísima que está en el centro de nuestra ciudad, es poco conocida. Y la pierda. Es un momento muy difícil, mueren 100 insurgentes y 100 realistas. Toman a 20 insurgentes presos y los ejecutan. Mina se tiene que retirar, suelta a los que había tomado presionados para evitar represalias, sale hacia el lugar de Ibarria, en Ibarria descansan sobre el día 28, y se van al Fuerte del Sombrero. Se atrincheron. Se atrincheron, ahí empiezan los 20 días de sitio del Fuerte del Sombrero, una de las batallas a campo abierto más grandes de la independencia. ¿Del Fuerte del Sombrero hay vestigios todavía? Hay restos muy interesantes, restos arqueológicos muy interesantes. ¿Cómo llegas al Fuerte del Sombrero? Plátícame, curiosidad mía. Pues el Fuerte del Sombrero se encuentra en la entrada de Sierra de Lobos. Es un lugar bellísimo, desde ese lugar. ¿Cerque de Comanja? Está cerca de Comanja de Corona. Pero sigue siendo León, porque Comanja ya es Lagos. Está, la línea civilizoria está sobre los cerros. Lo interesante es que la entrada está por León, Guanajuato. La carretera que vas hacia San Felipe es la de León, Guanajuato. ¿Y el lugar tiene algún tipo de, por lo menos, monumento conmemorativo o algo? Hay un monumento que se construyó en el 2012, construido con esto el tema del Bicentenario, por Lagos de Moreno. Es un monumento muy interesante que está en el lugar donde estaba el Fuerte. Ahí se ven los vestigios. Desde ahí se alcanza a ver perfectamente lo que era la Villa de León, o el León, Guanajuato. Y del otro lado se alcanza a ver Lagos. Es un punto estratégico. Y cuando estás ahí, entiendes por qué estaban allá arriba. El gran problema es que... El camino, además, a San Juan de los Lagos, que era el lugar original donde quería dar el grito Hidalgo. Así es, o sea, un punto estratégico valiosísimo. León era un lugar abastecedor. Estaba ahí la zona minera de Comanja. Y era un zona que, pues, era el parte de la zona minera y la zona agrícola y ganadera. Entonces... Una fundición muy importante. Muy importante. Entonces, tomando todo esto en cuenta, ahí son 20 días, rompen el fuerte del sombrero, ahí son ejecutados más de 400 personas, de las cuales muchos leoneses. Muchos leoneses. Y de ahí, tratan todavía de tomar Guanajuato, van a Zajaujilla, hay varios momentos, y llegan a Nuevo Valle Moreno. El 27 de octubre, en el rancho del Venadito, hoy hacienda de la Tlaquichera, en Nuevo Valle Moreno, que toma su nombre también por Pedro Moreno. Son apresados... ¿Sigue siendo León? Sigue siendo León. Municipio de León, Guanajuato. Atrás del Cerro El Gigante. Entonces, es muy interesante porque en tres meses, suceden tres eventos históricos, el combate de la batalla del Mesón de las Ánimas, la batalla del fuerte del sombrero, y la captura de Nuevo Valle Moreno. Tres lugares de León, Guanajuato, que marcan parte de la independencia en esta etapa de la resistencia de nuestro país. Y todo esto es lo que se pretende conmemorar con una serie de eventos. Bueno, y además no hemos dejado hablar a Ismael. Pero que participa la Facultad de Filosofía junto con la Asociación Rescate Histórico. Sí, así es. Bueno, el plan de conmemoraciones está organizado con varias instituciones y David Granados amablemente nos invitó a la facultad para intervenir, digamos así, desde la parte académica y de reconstrucción histórica y filosófica, digamos así, de todo este... Bueno, pues es que había una confluencia hispano-mexicana, ¿no? Y creo que amerita que también ahora que se conmemora lo haya, ¿no? Claro, interesantísima, que implica además cuestiones de filosofía de la historia. Mina y Moreno no nada más son héroes, desde luego lo son locales, desde luego lo son nacionales, pero también son figuras universales, digamoslo así, o de la historia mundial, porque lo que significa Javier Mina es el desprendimiento de lo que es la tradición de la izquierda jacobina, originaria de la razón francesa, y lo que nosotros consideramos como la tradición de la izquierda liberal, que es la izquierda precisamente hispánica, hispanoamericana, y que cristalice en la figura del guerrillero, y además es significativo que estemos un 26 de julio hablando de esto, porque precisamente, ¿verdad? Aquellos del 26 de julio que salen de Tuxpan en el 53... Del Granma. Del Granma, eran guerrilleros, y el ejemplo histórico del guerrillero hispano es Javier Mina, del que habla Carlos Marx, o Carl Smith de la teoría del Partizan. Y este tema del internacionalismo, de estar por encima de las fronteras y que las batallas son globales, que hoy también vemos, también resulta muy interesante. Pero lo interesante es el hecho de que la plataforma hispanoamericana o hispánica, era real, digamoslo así. Es decir, los derechos humanos de la revolución francesa estaban en el papel, mientras que la constitución de Cádiz, que es en donde cuaja todo al final, ¿verdad? estaban en la realidad. Esto lo dice Marx en un texto fabuloso de la Revolución de España cuando dice, y me lo sé de memoria porque es buenísimo, dice, España no ha podido seguir la moderna moda francesa de intentar hacer una revolución en tres días. Sus esfuerzos son más dilatados. ¿A qué se refería Marx? Pues que España tenía todo el imperio, ¿verdad? Desde Filipinas hasta América. Y Francia era solamente Francia. Lo que pasa es que a nosotros nos han explicado que la gran influencia fue la revolución francesa. Nadie le niega su peso. Pero yo sostengo... Fue un detonador. Fue un detonador. Pero yo sostengo que la tradición nuestra, Nina, Moreno, Morelos, desde luego, y la tradición de Cádiz... Las Cortes de Cádiz. Las Cortes es mucho más importante históricamente. Eso, hay que decirlo, suena un poco escandaloso porque todos van a decir, hombre, pero es que Francia, sí, sí, bien. Pero la tradición hispanoamericana es más importante porque esto ya era un imperio realmente existente. Y claro, por eso duró tanto, por eso duró tanto tiempo. 16 años. 16 años. ¿Qué van a hacer para esta conmemoración, David? Bueno, tenemos un programa interesante, sobre todo sabiendo que estamos iniciando un proceso de rescate histórico. Y ahora que Guanajuato tiene una incipiente industria cinematográfica y grandes inquietudes, porque esto es un guión espléndido, ¿eh? Tenemos muchísimas cosas por hacer. De hecho, empezar por investigar todavía más los procesos. Queremos saber quiénes son, quiénes son estas personas que pelearon, quiénes son los que murieron, lugares, números de combatientes ideales, escritos. Javier Mina... ¿Qué tanta investigación histórica hay sobre el tema? Hay poco, pero ya tenemos lo suficiente para empezar. Y yo creo que más de historiadores de otras partes que del Leones. Así es. Por el gran biógrafo de Minas, Manuel Ortuño, que tristemente murió hace poquito. En abril, lo queríamos invitar. Era nuestro gran invitado para estos eventos. Desde octubre que empezamos a planear esto del año pasado, estábamos buscando traer a Manuel Ortuño, el gran experto sobre mí. Porrúa editó su libro. Y decía, yo tuve la oportunidad de conocerlo, porque yo, curiosamente, en mil, en 2008 participé en las conmemoraciones del Vicente Enero de la Ciudad de México, que fue cuando Francisco Primo de Verdari Ramos, ¿verdad? Planteé ahí, en fin. El cabildo de la Ciudad de México. El cabildo de la Ciudad. Y entonces, el protagonismo de la Ciudad de México fue desde 1808. Yo tuve la oportunidad de conocer a Manuel Ortuño y me dijo algo muy bonito, que es importante que quede en acta, porque aquí en Suena Branca, porque estábamos caminando por la Alameda y me dijo algo muy bonito, ya muy mayor. Manuel me decía, claro, es que es una obviedad lo que voy a decir, pero para los españoles es muy fácil hacerse mexicano. Bueno, es una obviedad, pero es muy bonito, porque es precisamente esa idea de Mina, de que Mina primero se levanta contra la invasión francesa, ¿verdad?, defendiendo a Fernando VII. Vuelve Fernando VII y proscribe la constitución de Castro y entonces Mina dice, vaya traidor, ¿verdad? Francés tenía que ser, Borbón tenía que ser. Y entonces Mina dice, en América recuperaremos la libertad de España. Entonces es una cuestión que ya es distinta de la revolución norteamericana y la francesa. Y otro dato importante, David Alfaro Siqueiros, cuando combate en la Guerra Civil Española, el batallón que él comanda era el batallón Javier Mila. Javier Mila. Entonces está la conexión de esta idea, de esta tradición del guerrillero que llega hasta el Che, etc., hasta Castro, hasta donde uno quiera rastrear, ¿verdad? Y es una tradición nuestra. Hasta Marcos quizás, en otro contexto. Claro, claro, bueno, sí, el guerrillero tal cual. ¿Cómo participa la gente en el programa de eventos? Bueno, vamos a hacer una serie de eventos muy interesantes. Empezamos el día de mañana con una conferencia. Justo la fecha de la batalla del mesón. Así es, para celebrar los 100 años, bueno, los 200 años, perdón, tendremos ese tema en particular. Claro, hablaremos de todo, hablaremos de ideas. ¿Quién y parte tú? Estaremos, tanto Ismael como un servidor. Vamos a hablar en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato sobre este tema. El día 28, en las 12 del día, en el Museo de la Exidentidad Leonesa, es el 1000, donde es la ex cárcel municipal, tendremos ahí una inauguración de una pequeña exposición monográfica, sobre todo que va a haber unas monografías para niños, como aquellas que nos daban cuando hacíamos los programas de la tarea. Bueno, pues vamos a repartir un poco, pero nos interesa mucho. Nosotros, de hecho, prácticamente todo lo que hace el rescate histórico en México está enfocado en los niños. O sea, nos interesa mucho el tema. Es una organización nacional, el rescate histórico. Sí, hay en diferentes partes, en Tampico, en Veracruz, en la Ciudad de México, en diferentes partes. Después, el día 7 de agosto, tendremos como invitada a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, una de las grandes historiadoras de México, hablando sobre el tema de Javier, sobre su participación también en el 1000. El 13 de septiembre tendremos un... ¿Cuándo es la doctora? El 7 de agosto. 7 de agosto. Y después tendremos el... 15 de agosto. El 13 de septiembre vamos a inaugurar una gran exposición fotográfica en el exterior del Museo de Arte e Historia de Guanajuato para que la gente la conozca. Vamos a poner los lugares como estaban antes, como están ahora. Fotos de gran formato. Fotos de gran formato con documentos históricos. Eso va a ser muy interesante porque vamos a tratar un primer acercamiento del tema a la gente. Vamos a hacer recorridos, como en medio del Instituto de la Cultura, 11 recorridos por el Mesón de las Ánimas, un programa que ellos tienen muy interesante que se llama Pie por la Cultura, en el Centro Histórico, que ya conocen la ex cárcel, conocen la Casa Luis Long, etc. Bueno, ahora vamos a integrar el Mesón de las Ánimas a estos recorridos, lo cual me parece la verdad importante. Porque hoy hay varias casas. Hay varias casas y hay algunas cosas por atrás. Como las guardas. Vamos a trabajar esa parte. Y al final, el día 27, bueno, obviamente la ceremonia cívica que el ayuntamiento normal más hace en Nueva York Moreno, el 27 de octubre, que es el día que normalmente se celebra Pedro Moreno, y posteriormente una conferencia, cerramos con una conferencia en la Facultad de Filosofía de León, también con este tema. ¿Esta cuándo será? 27 de octubre. 27 de octubre. El mismo día de la ceremonia oficial. Muy bien. Pues me da mucho gusto, además que ya la Facultad de Filosofía empiece a incluirse en este tipo de cuestiones. Claro. Ismael, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por la invitación de David, que llamó un día a la Facultad y aquí estamos. Es que la parte, nosotros, todos los proyectos que hemos hecho a nivel nacional, tienen siempre una, lo que llamamos una triple L's. O sea, nosotros creemos que es importantísimo que esté el gobierno, pues la autoridad, al final de cuentas los que gestionan los grandes museos, los que tienen... Los que pueden aprender incluso acciones, por ejemplo, rescates de sitios. Sí, ahí es importantísima la participación. En este caso, pues obviamente el gobierno del Estado por medio del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y la presidencia municipal por medio del Museo de Identidad Leonesa y el Instituto Cultural de León. Después la parte académica y en esta parte, pues aprovechando que ya tenemos una facultad de filosofía y aparte con una gran herencia hispánica del Estuto Viedo, pues a mí me pareció interesantísimo porque la parte de Mina es una parte filosófica muy importante. Porque aparte era intelectual Mina, ¿no? Bueno, sí. No solo era hombre de acción, también era castrable lápiz. Sí, claro. Cuando estuvo preso en Francia, ahí tomó contacto con lecturas de Tácito, la propia tradición jacobina, etcétera. Nació en 1789, entonces también simboliza eso. Sí, o sea, bueno, en el inicio de la Revolución Francesa él estudia en Navarra, pero después estos cuatro años se la pasa de aprendiz de un general francés contrario a Napoleón y un liberal, un general liberal. O sea, de esos que habían dicho hicimos la revolución para que hubiera un emperador. O sea, entonces, todo este tipo de ideas son muy interesantes. Nos serviría mucho, nosotros como rescate histórico, como parte de la sociedad civil, creemos que la historia, más que un juez, debe ser un maestro. Sirve para muchas cosas, entre ellas para hacer políticas públicas, para generar identidad, para... Para no volver a repetir los nuevos errores. Los nuevos errores. Entonces, bueno, creo que esta historia tiene muchas cosas que enseñarnos y vamos a trabajar en ello. Estamos iniciando un proceso. ¿Dónde podemos acceder, no sé, a alguna página a tener vigentes los eventos y en la memoria? Vamos a abrir una página en Facebook donde estará todo lo que se va haciendo con respecto a este programa. Así, 200 años, Mini Moreno en León. Moreno y Mini en León. Ahí va a estar toda la información. Y obviamente, bueno, pues estaremos tratando por medio de los medios y en estos eventos. Los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. Mañana Museo de Arte, Historia de Buenos Aires. Museo de Arte, Historia de Buenos Aires. Ojalá nos acompañen. 7 de la noche. 7 de la noche, entrada libre. Pues hablar de historia, hablar de historia. Esta es una plática estrictamente sobre el inicio de esta saga, ¿no? Así es. En la batalla del Museo de las Animas. Así es. Pues muchas gracias. Al contrario, hermano. Luego me platicas cómo va la facultad y las inscripciones este año. ¿Cómo, perdón? Luego me platicas cómo va la facultad. Encantado. Otro día. Porque estamos por empezar diplomados, así que, si quieres, venimos la próxima semana. Con mucho gusto, sí. Muchísimas gracias, vamos, David. Muchísimas gracias, Arnoldo. Muy gentil. Y qué bueno encontrarte en estos temas históricos. Vamos a una pausa, regreso en un momento.